Quieres comprobar que yo me encuentro bien Luego de lo que ha sucedido recién Yo sé que en el fondo usted sufre también Si hay otra persona solo dime quién Será que todavía algo siente Aunque ahora sea diferente Sé que aún me guardas en tu mente Aunque estés distante y ya no me quieras ni ver Las noches son frías, el tiempo congela tus ganas de tratar de verme Mi madre tranquila, no adverte, tal vez mientras sufres ella se divierte Pero así no lo creo, volver a besarte se hizo mi deseo Mirando las fotos que antes nos tomamos, aquellos momentos bonitos recreo Veo que no estás bien al igual que yo, entre nosotros no sé qué falló Quieres tenernos seguros uno al otro y entre el orgullo el amor se perdió Hoy soy yo quien te extraña, el cristal de mis ojos lágrimas se empaña ¿Por qué para intentar estar bien cuando por dentro un recuerdo te daña? Tú no me engañas hermosa al escuchar mi nombre te pones nerviosa No se olvida de un día para otro lo que pasamos no fue cualquier cosa Me timbras y te arrepientes, ya no ignores lo que sientes Prometiste amarme siempre nena y hasta ahora no mientes No estás aquí, no sé qué te motivó alejarte de mí Luego de lo que hice por estar junto a ti Ya no eres aquella chica que conocí Porque en serio siento que no estás aquí No sé qué te motivó alejarte de mí Luego de lo que hice por estar junto a ti Ya no eres aquella chica que conocí Porque en serio siento que te perdí Siento que te importo menos por más que lo intento Miento, si digo que te odio después me arrepiento Cuento los segundos, las horas para llamarte Pero no lo hago para evitar molestarte La cama susurra tu nombre, la casa se siente vacía Tal vez no he sido un buen hombre por no mostrarte el amor que sentía Camino sin rumbo pues perdí mi guía Qué suerte la mía, no quiero que acabe lo nuestro Entre tanta verdad muere esa fantasía Llama, dama, la vida no espera A veces peca hasta por ser sincera Fórmate a mis errores que hiciera Para que así nunca te perdiera Pero somos humanos por esa razón te dedico esta canción Pido una oportunidad, sabes que te amo mi nena, perdón No estás aquí, no sé qué te motivó alejarte de mí Luego de lo que hice por estar junto a ti Ya no eres aquella chica que conocí Porque en serio siento que no estás aquí No sé qué te motivó alejarte de mí Luego de lo que hice por estar junto a ti Ya no eres aquella chica que conocí Porque en serio siento que te perdí Quieres comprobar que yo me encuentro bien Dicho Vick Zamora No sé lo que ha sucedido recién Ahí cuidan los cómodos Yo sé que en el fondo usted sufre también Que a esta persona solo dime quién Haciendo música de corazón Que a esta que todavía no sientes En México hasta el momento Aunque ahora sea diferente Confiando fronteras Uniendo corazones Aunque estés distante Y ya no me quieras ni ver No me quieras ni ver No me quieras ni ver